Algunas fiestas que se han suspendido, entre ellas la revancha del Prado, ya tiene nueva fecha, eso es lo que nos cuentan en esta nota enviada por los organizadores, ellos dicen que la parte criolla, bueno este año no la van a realizar, quedaría para el año que viene, pero sí lo que tiene que ver con las actividades artísticas y también lo que es en sí una de las grandes actividades que es la prueba de Domi Rienda. Bueno, buenos días, el motivo del cual le estamos haciendo este video es para informarle que el concurso de Domi Rienda que estaba para este mes de abril de la revancha del Prado, queda postergado para el 19 y 20 de septiembre, con lo cual el sábado 19 se va a correr el concurso por esta camioneta, con lo cual se va a estar entregando y todos los premios ya acordamos. Bueno, y acompañando al petizo y diciéndole que la revancha del Prado en sí, la jineteada quedó suspendida hasta el año que viene. Después de toda la otra programación de caballos de Domi Rienda y lo que le vamos a agregar el domingo 20, eso va a estar saliendo en nueva propaganda. Pero el video de hoy es para decirle muchachos, quédense tranquilos, que la prueba se va a hacer y se va a cumplir a raja tabla de lo que ha dicho la lata vieja. En nombre de Miguel Eraola y Sergio Reyes. Señores, yo soy del Váquer, esa geografía tan dura, mezcla de adversidad y belleza, donde prima la hermosura. Bendita esa tierra mía, enigmática sin duda, donde muchos perdieron la vida sin tener una sepultura. Bendita esa tierra mía, señores yo soy del Váquer, mi nombre es mi Casio Luna. Soy agradecido de Dios, de haber nacido en esos pagos, tranquilo suelo sureño, es el lugar donde me he criado. Gloriosas a esa tierra mía, donde muchos han luchado, trabajando un porvenir que todavía no ha llegado. Culpa de ese centralismo, hoy no progresa nuestro estado. Disculpen si soy tan franco, pero quisiera aclarar, que a mi gente ni a mi tierra, me la pasan a llevar. Yo exijo el debido respeto, por ese hermoso lugar, que no me becan con plata, las conciencias a comprar. La memoria honorable del pionero, no me la pueden pisotear. Hoy el Váquer está en disputa, por las riquezas que encierra, mi gente está dividida, si esto ya parece una guerra. Como añoro aquellos tiempos, de libertad sin frontera, sin pedir derechos de agua, porque de todos compendan. Pero ellos eso no lo entienden, Diosito trae paz a mi tierra. Que no se imponga la muerte, por el derecho a vivir, ya son muchos los sufrimientos que se han dejado hasta aquí. Señores pido clemencia, porque creo en un porvenir, todos tenemos derechos y no queremos sufrir, por intereses mezquinos que nos quieren dividir. Me he desagado con mi rima, añorando su atención, porque yo quiero a mi tierra y no quiero destrucción. Por mi juventud no debiera, pero pido comprensión, creo que represento al joven luchador. Señores pido respeto pa' los dueños del fogón. Ellos trajeron sus sueños, sus familias y el amor, trajeron las tradiciones, el cariño y el honor. De haber nacido chilenos, haciendo patria, sí señor, donde el diablo ni siquiera perder el poncho pensó. Señores, yo soy del pueblo, escuchen a su cantor. Espero no sea tarde y hablemos de corazón, que nos tomemos la mano y hagamos la reflexión. Que la unión hace la fuerza, por eso vale la unión. Que el futuro sea nuestro, que nos inunde el perdón. Que la tierra es nuestra casa y protegerla es nuestra obligación. Vamos a compartir este tema musical, Adiós Nonino, en lo particular es uno de los temas que más me gusta a mí, de Astor Piazola. Pero hecho por este chico tan pero tan especial. Esto nos demuestra que la vida siempre se puede. 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 ¡Suscríbete! 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 Habíamos escuchado y visto en el programa pasado La historia de Apurates José Por Teresa Parodi Pedro Canoero Es el tema que vamos a escuchar Pero ahora grabado en el estudio ¡Suscríbete! Pedro Canoero Todo tu tiempo se ha ido Sobre la vieja canoa Lentamente te lo fue llevando el río Pedro Canoero Ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa Como un duende Sin edad Y sin memorial Pedro Canoero Pedro Canoero Lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arrecilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro Canoero De Mesía El agua Lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arrecilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro Canoero Pedro Canoero La esperanza Se te iba Sobre el agua Sobre el agua amanecida Tu esperanza Pedro al fin No tuvo orillas Pedro Canoero Pedro Canoero De Mesía El agua Lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arrecilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro Canoero Pedro Canoero De Mesía El agua Lejos de la costa Cuando te dormías Pedro Canoero Corazón de arrecilla Pedro Canoero Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro, Pedro Se te fue la vida Pedro, Pedro Se te fue la vida Pedro, Pedro Se te fue la vida El grupo Caimanta es de Salta Son amigos Nos ha enviado este material para compartir con ustedes También cada cual en su casa Para los ojos más bellos Para gente muy pero muy especial Lunita alúmbrame Con tus deseos Y ayúdame a encontrar Sus ojos tan bellos Lunita alúmbrame Que sueño con ellos Apenita los vi Y erdió en mi pecho La llama de un amor Que estaba durmiendo wissen Que no despertó el fulgor De unos ojos negros Oh 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 O Queremos para estar Por siempre unidos Si Dios nos hizo a andar distintos caminos Porque tuvo que ser, templo en el destino Y cuando solo estés, con mil recuerdos Y no te olvides mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están, mis brazos abiertos Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No los quisiera ver, nublado de llanto Que me entristezco yo, y es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón, cerrar las heridas Que nos dejó a los dos, dos es que la mía Y para unirnos más, un tierno niño Moreno como vos, de miel, leche y trigo El fruto de un amor, y tanto cariño Y cuando solo estés, con mil recuerdos Porque olvides mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están, mis brazos abiertos Amigos, el fruto de un amor Buenos días amigos, llegamos al final de nuestro programa Un gusto como siempre, el haber compartido con ustedes Deseándoles que hayan pasado una muy buena semana Deseándoles que la próxima semana sea muy buena, aventurosa Y bueno, esto como siempre va a pasar Y seguiremos juntos, y seguiremos con la normalidad de las cosas Y poco a poco se está volviendo de esto Que fue una pandemia global que azotó el mundo Que pasen ustedes muy bien, nos vamos así, de esta manera Buena jornada para todos Para saber cómo es el pago en que nací Fui a recorrer toda mi tierra y su sabor Fui a preguntar a los poetas que hay aquí Y a los paisanos que respiran tradición Desde adentro mi tierra, desde adentro mi voz Patria hermosa que encierra, cultura y tradición Amistad que se entrega con todo el corazón Desde adentro la llama, bien charrúa el señor Si usted me escucha decir bueno, pero está Y vamos arriba con todo el corazón Y vamos arriba con un mate de amistad Venga tranquilo, aquí habrá cordialidad Porque así somos tus hermanos de Uruguay Desde adentro mi tierra, desde adentro mi voz Patria hermosa que encierra, bien charrúa el señor Amistad que se entrega con todo el corazón Desde adentro la llama, bien charrúa el señor Desde adentro la llama, bien charrúa el señor Desde adentro la llama, bien charrúa el señor